Aquí estamos, estamos transmitiendo desde el club de golf Valle Imperial. Dicen los conocedores que este campo de golf es el mejor del país de nueve hoyos, por su geografía tan especial, porque tiene algunas vicisitudes difíciles de superar. Es un gran club, está a cinco minutos del periférico en la carretera a Tezistán. Aquí se llega en un 2x3. Estamos celebrando aquí en el club el décimo aniversario del mariachi femenil Innovación Mexicana. ¡Sí, señor! Está aquí con nosotros todo el mariachi y está la directora Mayra Casillas, que nos explica el concepto de innovación mexicana. Así es, Ramón, muchas gracias. La verdad estamos muy contentas, siempre lo decimos, lo decimos realmente de corazón. Es un año de celebración, cumplimos 10 años de innovación mexicana. ¿Y qué te puedo decir? El estar observando que progresivamente están surgiendo nuevas agrupaciones, siguiendo nuestros pasos, siguiendo de alguna u otra manera la línea que hemos venido marcando, esa fusión entre lo mexicano y lo popular, entre el pop y demás. Sobre todo porque nuestra misión es acercar a jóvenes, a que chicos, adolescentes puedan seguir observando la música mexicana, que la puedan seguir escuchando y seguir nuestros pasos. La verdad estamos más que satisfechas. Es un año de muchos éxitos. ¿Qué te puedo decir? De retos. Vienen muchos retos todavía, vienen muchas metas. Y bendito Dios, pues aquí seguimos unidas y de pie. Innovación Mexicana está celebrando 10 años. 10 años de éxitos y recién acaban de realizar una gira por el viejo continente. ¿Quién me va a platicar tú, Laura, de su gira a España? Así es. El año pasado tuvimos la fortuna de estar de gira por España, por el sur de España. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es un honor de verdad haber estado allá representando a la música mexicana, a la música de mariachi, representando a México y sobre todo a la mujer mexicana, poniendo en alto el nombre de la mujer mexicana. Fue una gran experiencia, de verdad. Pisamos escenarios maravillosos. La gente, pues le encanta, ¿no? Le encanta la música mexicana. Entonces nos recibieron con los brazos abiertos. Fue una gran experiencia que ojalá podamos repetir. Pues yo voy a presentar a todas y cada una de las integrantes del mariachi. Así que empiezo con mi amiga. Margarita Gómez, yo toco violín. ¿Y? Itzel Ramírez, toco violín. Lupita Landeros, toco violín y acordeón. Lupita Cabrera, viguela. Laura Macías, violín y voz. Mayra Casillas, guitarra y voz. Elizabeth López, guitarrón. Lupita Chaboya, guitarrista y percusionista. Evelyn, trompetista. Yadira Valdomino, trompeta. Transmitiendo en vivo y en directo desde el Club de Golf, Valle Imperial, yo soy su servidor, Ramón Guardado. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.